Buenas tardes a todos los presentes. Vamos ya a empezar. No sé si me escuchan. Ya, listo. El día de hoy se va a hablar sobre lo que es planificación familiar. La planificación, disculpen un minuto. La planificación familiar quiere decir el número de hijos que la persona desea tener. La pareja, la pareja va a planificar cuántos hijos desea tener. Como nosotros sabemos, hay distintos métodos anticonceptivos. Tenemos métodos naturales, métodos hormonales, métodos de barrera y métodos quirúrgicos. Entonces, cuando la pareja planifica el número de hijos que desea tener, puede ir donde su médico ginecológico o médico obstetra y este la va a asesorar cuál es el mejor método que esta pueda tener. La planificación familiar, como ven aquí en esta diapositiva, se va a dividir en tres momentos esenciales. El primer momento es identificar a las y los usuarios que buscan un embarazo y que planifican su control preconcepcional. Aquí nos da a entender que la pareja lo habla, lo analiza y dice, ¿Sabes qué, amor? Tomémonos un tiempo, esperemos cinco años, tres años, antes de tener un bebé, vamos al médico, veamos qué método anticonceptivo puede usar para podernos cuidar. Tenemos también el segundo momento, comprenda las y los usuarios que ejercen su derecho a la sexualidad y no quieren un embarazo. Se les da también un asesoramiento y uso de métodos anticonceptivos. Tenemos el tercer momento, está dirigido a las y los usuarios que buscan un embarazo y no lo consiguen, porque debemos recordar que también hay parejas que no pueden concebir un bebé y se las considera como infertilidad. Las acciones que vamos a buscar prácticamente cuando estamos con el paciente va a ser la confianza, la confidencialidad, individualidad y libertad. Cuando hablamos de confianza, tenemos que darle con una confianza tanto a la mujer como al varón. ¿Qué método anticonceptivo sea el más recomendado para ella? La confidencialidad es sumamente importante, no debemos divulgar qué método anticonceptivo esta persona va a usar o con qué se está cuidando. Eso es lo que va con la ética profesional. Tenemos aquí la asesoría preconcepcional y determinación de riesgo preconcepcional. La asesoría permite identificar y modificar los riesgos. ¿Qué nos quiere decir esto? Si tenemos una mamita que tiene sobrepeso, es hipertenso, es diabética y quiere quedar embarazada, tiene necesariamente que ir a un control preconcepcional para así poder modificar los factores de riesgo que esta señora pueda tener. Si es una señora que tiene sobrepeso, el médico la mandará con un médico nutricionista, se hará cagadieta, la prevención, ejercicios, antes de quedar embarazado, ya que se pueden presentar factores de riesgo durante el embarazo. Por eso es necesaria la consulta preconcepcional. Vamos a tener la determinación de riesgo de preconcepcional. Es por la historia clínica, por el examen físico, por estudios complementarios, como exámenes de laboratorio, ecografía, promoción de acciones educativas y saludables. Se le da también a la señora charlas, se le explica lo que puede hacer y lo que no debe hacer. Tenemos aquí, como pueden ver en la imagen, una tabla de patologías de riesgo preconcepcional y una conducta más seguida. No los voy a nombrar todos, voy a decir unos cuantos nomás. Lo más importante es la edad. Una mamita que sea mayor a 35 años o menor a 19 años puede presentar en el embarazo lo que son anomalías cromosómicas y un riesgo de tipo biopsicosocial. También tenemos otros factores de riesgo, como una situación económica desfavorable. Si hablamos de una chica de 19, 16, 14, 13 años, hoy en día en el Ecuador, aunque ustedes no lo crean, la mayoría de las chicas comienzan a tener las relaciones sexuales a partir de los 11 años de edad. Y muchas de estas niñas quedan embarazadas. Entonces, hay un sinnúmero de factores de riesgo por el bajo peso, la baja estatura. Todo esto va a afectar. Tenemos también lo que es enfermedades cardiovascular, como hipertensión arterial, antecedentes de accidente cerebrovascular. Estas mamitas que tienen antecedentes de hipertensión arterial o tuvieron preeclampsia o eclampsia durante un embarazo anterior, también es bueno que vayan donde el médico para que éste las aconseje y las asesore. Tenemos también las señoras que pueden tener diabetes mellitus, pueden presentar en el embarazo una malformación fetal, macrosomía fetal. El niño puede hacer también óbito fetal, al niño se le puede morir incluso adentro. Por eso es importantísimo la conducta preconcepcional. Tiene que toda mujer, antes de caer embarazada o quiere planificar un embarazo, que vaya donde el médico y salga a los exámenes correspondientes. Vamos a hablar también un poco sobre lo que es la esterilidad. Tenemos aquí tres criterios. La pareja infértil, infertilidad primaria, infertilidad secundaria. Cuando hablamos de pareja infértil, se la considera que la pareja ha tenido relaciones sexuales por un largo de 12 meses sin preservativo, sin usar ningún método de barrera o método hormonal y no ha podido la señora caer embarazada. Tenemos también infertilidad primaria. Se la considera infertilidad primaria cuando no existe antecedente del embarazo. Y tenemos una infertilidad secundaria cuando la señora ya tuvo un embarazo anterior y por obvias razones o por razones desconocidas, porque también hay factores idiopáticos, esta mamita no puede quedar embarazada. Puede ser que la señora con su primera pareja tuvo su bebé y luego cambió de pareja y con este señor no puede quedar embarazada. Entonces, ahí hay que determinar las causas de la infertilidad. Tenemos también otras causas. Tenemos el factor femenino. Las causas de la infertilidad pueden ser alteraciones tubáricas, alteraciones ováricas, alteraciones anatómicas y alteraciones sistémicas. Esto es en la mujer. En el varón va a ser varicocele, esterilidad idiopática, que no se conoce la causa, criptoquidia y asospermia. La criptoquidia es cuando no descienden los testículos. Y asospermia es cuando el varón no eyacula en el momento de las relaciones sexuales. Tenemos también las técnicas de reproducción asistida. Lo que se debe, si esta pareja desea concebir un bebé y no puede, irá lógicamente a distintos centros especiales y estos le van a recomendar como una inseminación artificial con yugal, inseminación artificial con semen de donante o una fecundación in vitro. Tenemos los protocolos a seguir. Cuando hablamos de infertilidad, que va a ser una buena historia clínica, se le va a preguntar a la paciente los antecedentes patológicos, tanto de ella personales como familiares. Se va a hacer un descarte de la existencia de factores de riesgo, una ecografía transmaginal, hay que mandarle, valoración de la ovulación, examen físico y exámenes hormonales. Tenemos aquí también criterios de médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos. Se puede usar anticonceptivo una señora que tenga una edad mayor a 35 años o que sea menor de 19 años. Sí, sí lo puede usar. ¿Por qué una señora mayor a 35 años? Debemos tener en cuenta que si una señora de 35, 37, 38 años llega a caer embarazada, se considera también como un factor de riesgo por la edad. Y si es menor de 19 años, también es un factor de riesgo por la edad. La edad recomendada para que una mujer pueda caer embarazada está entre los 24 y 26 años. Tenemos también enfermedades cardiovasculares, diabetes, hepatitis, hipotiroidismo, enfermedades de transmisiones sexuales como VIH, SIDA. Tenemos aquí, vamos a hablar sobre los anticonceptivos. ¿Cuál es la función principal de los anticonceptivos? Los anticonceptivos van a inhibir la ovulación y van a expresar lo que es el moco cervical. Esa es la función principal. Tenemos el anticonceptivo oral combinado. Los anticonceptivos orales combinados son los que tienen estrógeno y progesterona. Tenemos métodos anticonceptivos que consisten en la toma de una tableta diaria que contiene dos hormonas, que una es de estrógeno y la otra es progesterona. La señora que toma estas tabletas tiene que tomarla todos los días, a la misma hora, sin olvidos. Tenemos aquí, hay distintos paquetes de tabletas. Tenemos el paquete de 21 tabletas que se toma por 21 días, a la misma hora, sin olvidos, y la señora va a descansar 7 días. Después de que descansó esos 7 días, vuelve nuevamente a la toma de los anticonceptivos orales. Tenemos también el paquete de 28 tabletas. Tomar una tableta diaria por 28 días, a la misma hora, sin olvidos, sin interrupciones, sin descanso. Termina las tabletas y al siguiente día empieza nuevamente a tomar. Para que los anticonceptivos sean totalmente eficaces, depende prácticamente de la paciente. Porque hay muchos pacientes que dicen, me tomé ahorita, me olvidé, lo tomé, un ejemplo, a las 4 de la tarde, al día siguiente me lo tomo a las 11 de la noche, ya dos días no me lo he tomado. Entonces, estos métodos anticonceptivos suelen fallar. Porque la mamita debe tener un régimen. Si me voy a tomar un anticonceptivo oral, tengo que hacerlo todos los días. Y dependiendo de cuáles de las dos vaya a comprar, si la tableta de 21 días o la tableta de 28 días. Tenemos también los métodos anticonceptivos que son inyectables. Los métodos anticonceptivos inyectables consisten en administración de una inyección mensual. También hay inyecciones trimestrales que son cada tres meses, que ya lo voy a decir más adelante. Es una inyección intramuscular glútea. Si la señora se la pone el 2, un ejemplo, el 2 de agosto, tiene que colocársela el 2 de septiembre. Siempre. Y los anticonceptivos. Aquí les voy a mostrar un anticonceptivo inyectable que se lo da en el IES. Como pueden ver aquí, este es un anticonceptivo inyectable mensual. Se los voy a enseñar. Es esto. Es este líquido que ven aquí. No son costosos. Tienen un costo en la farmacia de 6 a 7 dólares. Y son muy efectivos. Yo principalmente les recomiendo a las pacientes que usen anticonceptivos inyectables. Tenemos también el estrógeno. Va a tener la composición de este anticonceptivo. Va a ser valerato de estradiol a 5 miligramos. Y el progestágeno va a ser el entato de noritosterona a 50 miligramos. Tenemos la forma de uso de anticonceptivos inyectable combinado. Aquí, como pueden ver la imagen, se inyecta solo en la primera ocasión el primer día de la menstruación. ¿Por qué se le dice a la señora que se los ponga el primer día de la menstruación? Para prevenir que esté embarazada. Para evitar. Porque hay muchas mujeres que dicen, no, yo no estoy embarazada. Y se ponen el anticonceptivo. Y luego van donde el médico y les reclaman. Y le dicen, yo me inyecté. Su anticonceptivo no me funcionó. Por eso, a toda paciente, o sea, que se le manda anticonceptivo oral, anticonceptivo inyectable, o se le pone un implante, siempre es bueno que se lo ponga desde el primer día de la menstruación. Para evitar esos pequeños errores. También tenemos los parches. Los parches son muy buenos. Son parches transdérmicos. Se lo pueden poner en espalda, en la región glútea. No hay ningún problema. Tienen un costo aproximadamente de 21 a 25 dólares. Los parches los va a tener colocados por 21 días. Y luego los cambios. Tenemos también el anticonceptivo oral que solo contiene progestina. Estas son también conocidas como las mini píldoras. Son un paquete de 28 a 35 tabletas activas. Se toma una tableta diaria a la misma hora, sin olvido, sin interrupciones y sin descanso. Aquí vamos a ver sobre el anticonceptivo que es trimestral, que es una inyección de acetato de metroxifrogesterona a 150 miligramos. Se la puede poner cada tres meses. Yo le recomiendo a los usuarios que se pongan mejor la mensual, porque todo método anticonceptivo tiene efectos secundarios. Puede hacer que la señora aumente de peso, puede causar acné, dolor de cabeza, fatiga, cansancio. Hay señoras que usan anticonceptivos inyectables y le da sueño. Entonces, siempre es mejor probar de a poco. Tenemos también el anticonceptivo oral de emergencia. La píldora de emergencia. Muchas chicas, especialmente 18, 20, 25 años, toman este anticonceptivo oral como si fuera tic-tac. Cosa que está totalmente errónea. Está mal. Este anticonceptivo oral solo se puede tomar máximo dos veces en el año, cada seis meses. Se lo pueden tomar máximo hasta 72 horas después de las relaciones sexuales. Hay muchos libros o documentos que dicen incluso hasta cinco días después de las relaciones sexuales. Cosa que el anticonceptivo va a fallar. Lo máximo es hasta las 72 horas. Y entre más antes lo tome, mejor. Incluso puede tomar el anticonceptivo oral de emergencia antes de tener las relaciones sexuales. No hay ningún problema con eso. Tenemos también los implantes sudérmicos. Tenemos los implantes de tres años y los implantes de cinco años. El implante de tres años tiene un costo en el mercado de 80 a 100 dólares. Y el de cinco años tiene un costo en el mercado de 120 a 150 dólares. Aquí está el implante. Tiene en su cajita. Como lo pueden ver, toda paciente que desea colocarse en un implante puede acercarse gratuitamente a un centro de salud. Y indicarla a la obstetra o al ginecólogo que se encuentra en el centro de salud que quiere cuidarse con un implante. Como pueden ver aquí, el implante viene totalmente sellado. Espero que lo estén viendo todo. Es muy fácil la colocación. No demora más de cinco minutos. Lógicamente a la señora se le va a poner un poco el brazo morado. Se le va a mandar ibuprofeno antiinflamatorio. No va a poder hacer fuerza. Y una cosa importante que me estaba olvidando decirle. Para que todo anticonceptivo comience a funcionar, tiene que por lo mínimo esperar de siete a doce días. Y no debe tener relaciones sexuales. Si usted se lo puso ahorita, hoy día se puso una inyección o está cuidándose con el implante. Tiene que esperar doce días para poder tener relaciones sexuales. Porque si lo hace de aquí a tres días después, cuatro días, el anticonceptivo no va a funcionar y va a quedar embarazado. Por eso se les recomienda a las mujeres que lo hagan después de siete, incluso hasta doce días antes de tener relaciones sexuales. Por eso hay una técnica que se conoce como método doble. El método doble quiere decir que si usted se puso ahorita el implante y de aquí a mañana va a tener relaciones sexuales, tiene que decirle a su pareja que utilice preservativo. Eso se conoce como método doble. Tenemos también los dispositivos intrauterinos. Tenemos también el DIU con levonogestrel y tenemos también el DIU de cobre. El DIU con levonogestrel tiene un tiempo de vida de seis años y el DIU de cobre incluso tiene un tiempo de vida de diez a doce años. Cada DIU tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, en el DIU de cobre, cuando es colocado, ahí están esos hilitos y en el momento del coito, de la penetración, muchas veces el hombre siente que le lastima. Entonces es importantísimo que la persona que se lo coloca le corte lo más pequeño esos hilos, porque muchas veces le dejan esos hilos un poco largos y va a causarle cierto dolor al varón. El DIU de cobre también puede causar lo que es conocido como un embarazo ectópico. Tiene también sus ventajas que prácticamente la mujer no va a tener que estarse preocupando a cada rato. Uy, con qué me cuido, con qué no me cuido, porque tiene un tiempo de vigencia de diez a doce años. Lo malo es que a veces la mujer puede hacer algún tipo de movimiento, puede hacer crofi, por ejemplo, puede saltar o puede recibir algún golpe y estos dispositivos intrauterinos se suelen mover. Entonces ahí es que vienen los problemas. Pero se puede hacer el control con su ginecólogo por medio de la inspección. El ginecólogo le coloca un espéculo, revisa que los hilos estén bien, incluso puede hacer una ecografía abdominal y ahí va a verificar eso. Tenemos también el anillo vaginal. Como vemos aquí es un anillo anticonceptivo, no puede estar afuera más de cuatro horas, tiene un tiempo de duración de veintiún días y se espera cinco días para volver a colocarlo. El anillo vaginal, si no estoy mal, tiene un costo de quince a veinte dólares, no es muy caro. Como ven aquí, la señorita que está presionando los dedos, se lo coloca en forma de ocho por dentro y va a estar protegido. Tenemos también los métodos de barrera. Yo creo que todo el mundo conoce los métodos de barrera. El condón masculino, el condón femenino. Como lo dije en la charla anterior, para mí el mejor preservativo que hay es el preservativo femenino, porque va a cubrir todo lo que es la vulva, labios mayores, labios menores. En cambio, en el condón masculino, como pueden ver aquí, los testículos, los escrotos, no están cubiertos. Incluso puede haber un pequeño riesgo de contraer una infección, una enfermedad de ITS. Tenemos también las conductas anticonceptivas basadas en el conocimiento de la fertilidad. No sé si ustedes han escuchado sobre el método del ritmo. El método del ritmo lo usan las chicas que tienen un periodo menstrual regular. No quiere decir que si menstruo un veintiocho, todos los veintiocho voy a menstruar. La chica tranquilamente puede coger un calendario y va a contar desde el primer día de la menstruación. Aunque vea un sangrado mínimo, va a contar catorce días después. Cuando haya contado esos catorce días desde el primer día de la menstruación, va a retroceder tres días atrás y tres días hacia adelante. Entonces, esos días van a ser los días fértiles de la mujer. También hay señoras que tienen el ciclo menstrual normalmente de veintiocho días. Pero también hay mamitas que tienen un ciclo menstrual incluso de hasta de treinta y cinco días. Entonces, ¿cómo vamos a ver ahí cómo puede utilizar este uso de calendario? Entonces, ahí vamos a hacerlo en cambio al contrario. Debes adelantarnos. Catorce días, vamos a retroceder catorce días atrás. Si yo estoy ovulando, por ejemplo, el día veintiocho, del veintiocho retrocedo catorce días para saber cuál va a ser mi día fértil del próximo mes. También tenemos el uso del moco cervical. La mamita, cuando está en el baño, se puede colocar los dedos en la región de la vagina y va a estirar así. Si se estira como si fuera un chicle, quiere decir que la mujer puede estar también fértil en esos días. También tenemos lo que es conocido como el método de la temperatura. Cuando la mujer comienza a tener más sofocos, tiene más calor, entonces también se dice que la mujer puede estar en sus días fértiles. Estos métodos no son tan seguros. Muchas veces suelen fallar. Y habiendo tantos métodos anticonceptivos, tantos métodos anticonceptivos, es recomendable que la señora o la muchacha use algún método de estos, como el implante, las inyecciones, las pastillas. Y no se basa nunca en estos métodos, porque muchas veces suelen fallar. También tenemos el otro método. Tenemos también los métodos quirúrgicos. Estos métodos son totalmente irreversibles. Tenemos el dispositivo intubáricos tipo Ensure. Ensure es un dispositivo de Müller que es pansible, como pueden ver ahí la imagen, de titanio, y se colocan las trompas de falopio con un esteroscopio. Al pasado de los tres meses, las paredes de las trompas alliere, sellando el canal para que los espermatozoides no puedan pasar. Este es un método totalmente irreversible. Esto es cuando una paciente se quiere ya cuidar, dice ya tengo dos, tres hijos, me voy donde el ginecólogo, le voy a decir que me aplique este método de anticoncepción para no quedar embarazada. Son 100% seguros. Son muy buenos. Tenemos también la ligadura de trompas. Yo creo que la mayoría de las personas que están aquí han escuchado de la ligadura de trompas. Cuando la mamita tiene un parto por cesárea, por ejemplo, el ginecólogo le pregunta desaligarse. Entonces la mamita dice sí, sí desaligarme. Muchas dicen que no. Y es decisión de cada persona. Tenemos también una ligadura de trompas que es muy sencilla, que se conoce como ligadura de trompas de Uchida, que se conoce como minilaparatomía. Es el método más común y requiere una incisión abdominal de 5 centímetros y tiene un acceso a las trompas uterinas a través de esta pequeña incisión. Esto lo hacen en los centros de salud tipo C principalmente y ayuda bastante a las señoras para no quedar embarazadas. El varón también es bueno que el varón se cuide. Tenemos la esterilización masculina, que es la vasectomía. La vasectomía es un método sencillo, no es indoloro. Es un procedimiento rápido que prácticamente en 20 o 25 minutos tranquilamente el varón va a un centro de salud, pide cita, se la dan, lo citarán en algún hospital. Lógicamente el varón tiene que ir preparado porque hay muchos médicos que dicen que es reversible, pero en realidad no lo es. Una vez que el varón se hace la vasectomía tiene que esperar por lo mínimo 3 meses para que no haya ninguna cantidad de espermatozoides. Hay varones que se hacen la vasectomía a los 15 días, a los 20 o incluso al mes tienen relaciones con su pareja y la pueden dejar incluso embarazada. Por eso cuando el varón se hace la vasectomía se les dice, se les recomienda al varón que use condones masculinos. Puede ser el preservativo masculino o incluso el preservativo femenino. Es recomendado que estos varones que hacen la vasectomía lo hagan porque pueden dejar a su pareja embarazada. También tenemos un método anticonceptivo que es el coito interrumpido. El coito interrumpido quiere decir que el varón retire el pene del canal vaginal antes de eyaculada, cosa que no es nada segura porque antes de la eyaculación viene la pre-eyaculación y en esa pre-eyaculación también hay líquido seminal que contienen espermatozoides. Incluso la señora o la muchacha puede quedar embarazada también. Se dice que dentro de tres o cuatro meses más adelante va a venir un anticonceptivo masculino que va a ser inyectable para que desde ahora en adelante también los varones empiecen a cuidarse y no toda la responsabilidad se la den a la mujer. porque la mayoría de los varones lo que dicen cuídate, cuídate, cuídate que yo no quiero ser papá. Entonces si el varón ya no confía tanto en su pareja tranquilamente este va a poder inyectarse también mes a mes dentro de cuatro meses se tiene entendido que va a venir la inyección masculina para el ecuador. Eso sería todo sobre los métodos anticonceptivos. Si alguien tiene alguna pregunta la puede hacer. ¿Algún qué? ¿Algún? ¿Peso? Ya, para los implantes me estaba olvidando buena pregunta ¿Un implante no se lo puede colocar una chica que tenga sobrepeso? ¿Por qué? Porque la chica que tiene sobrepeso tiene mucho tejido adiposo en el brazo y no va a permitir que se libere la cantidad adecuada de hormona. Así que si es una chica gordita y se coloca un implante este no le va a servir para nada. Es recomendable en una gordita que se coloque una T de cobre por ejemplo pero un implante no. El implante tiene efectos secundarios como dolor de cabeza náuseas cansancio incluso hay mujeres que suelen aumentar de peso y otras que suelen bajar de peso bajan bajan bastante. El implante si usted se lo coloca en un centro de salud en el centro de salud le hacen firmar un documento que usted está de acuerdo que cualquiera de estos síntomas se le pueden presentar y si usted va al centro de salud y quiere retirárselo no se lo van a quitar. Solo se lo quitan si el médico obstetra ve alguna necesidad. Por ejemplo usted tiene visión borrosa el médico viene y le quita el implante. Si le hace un examen y ve que tiene anemia el médico viene y le retira el implante. Pero si no presenta ninguna alteración usted puede tener el dolor de cabeza y el implante el médico se lo va a dejar porque usted está firmando un documento legal. Se lo puede retirar lógicamente si el implante le molesta demasiado en un centro particular que ahí sí se lo van a retirar enseguida. Ya, tanto las inyecciones bueno, no es que produzcan sangrado alteran lo que es el ciclo menstrual todo método anticonceptivo va a alterar lo que es el ciclo menstrual hay mujeres incluso que no van a ver menstruación cuando la mujer se está inyectando un ejemplo con las inyecciones que son trimestrales puede regular su menstruación o incluso el sangrado tomando progesterona ese tratamiento la mujer ya tiene que ir lógicamente donde su médico ginecológico o médico obstetra y este le va a decir el método que debe tomar la progesterona para así evitar estos tipos de sangrados. Ya, todo anticonceptivo quiero dejar en claro esto todo anticonceptivo tiene efecto secundario puede causar cefalea que es dolor de cabeza puede causarle náuseas puede causarle pérdida de peso aumento de peso todo anticonceptivo porque todo anticonceptivo tiene hormonas y como tiene hormonas va a causar siempre efectos secundarios hay mujeres que se le presentan todos 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 los efectos que acabo de nombrar incluso hay otras que no no presentan ninguno todo depende también del cuerpo de cada persona del metabolismo de cada persona pero tengan en claro que todo anticonceptivo tiene siempre un efecto secundario no la escucho no la escucho bien puede repetir la pregunta no la escucho bueno ahí como que más o menos puede escuchar si se le aplicó un 9 tiene que ponerse la inyección el 9 del siguiente mes para que el método funcione muchos de estos métodos anticonceptivos o si no es todos suelen alterar el ciclo menstrual incluso no puede ver la menstruación el hecho de que usted no vea la menstruación cuando está usando un método anticonceptivo no quiere decir que le va a pasar algo o se va a enfermar hay gente que dice doctor y esa sangre ¿dónde se va? no, no pasa nada así que quédense tranquilas porque hay muchas mujeres que dicen uy estoy usando tal anticonceptivo y ahora ya no menstruo esto me mantiene preocupada es por efecto del mismo anticonceptivo que su ciclo menstrual está alterado cambia constantemente lo recomendado lo recomendado es cambiar de anticonceptivos cada seis meses es lo recomendado excepto con los anticonceptivos que tienen una duración de tres años para adelante pero si usted está usando un ejemplo las inyecciones que son mensuales usted después de seis meses puede comenzar a tomar los anticonceptivos orales por ejemplo y así se va regulando poco a poco ya para las señoras que tienen sobrepeso es recomendable que se pongan una T de cobre porque la T de cobre no tiene tanta carga hormonal entonces si le vamos a dar más hormonas a una señora que tenga sobrepeso lógicamente esta señora se va a ser más gordita así que la T de cobre es lo que yo recomiendo para las señoras que tienen sobrepeso incluso también pueden utilizar lo que es el anillo vaginal por ejemplo el anillo vaginal no es tan costoso lo pueden usar y van a estar totalmente tranquilas lo usan por 21 días descansan 5 y lo vuelven a usar ya que el anillo vaginal no tiene una carga hormonal tan alta me repiten hay como un problema en el audio no le escucho bien ya si ella ha planificado todo anticonceptivo todo anticonceptivo lo que hace es estimular el apetito si usted se inyecta un anticonceptivo inyectable o se pone un implante la mayoría de los anticonceptivos no es que le engordan sino es que estimula su apetito entonces le va a dar más ganas de comer y si esta y si la chica que está haciendo la pregunta ha hecho quiere hacer lo que es la planificación familiar no hay ningún problema si no ha visto la menstruación siempre y cuando siempre y cuando se colocó como lo indiqué la inyección pongamos el 17 de este mes que el siguiente mes se la vuelve se la vuelve a colocar el 17 mismo no hay ningún problema si no ve la menstruación no afecta en nada no afecta hay muchas mujeres que creen que les afecta porque no están viendo la menstruación les altera la menstruación pero es algo normal por la carga hormonal que tienen estos anticonceptivos sean orales sean inductables sean transdérmicos es algo normal totalmente normal ¿me escucha ahí? si por favor repítame la pregunta ya no hay ningún no hay ningún problema pero si usted ya quiere planificar un embarazo puede comenzar desde ya dejar de tomar los anticonceptivos no hay ningún no hay ningún problema en eso pero siempre es bueno que deje descansar si usted ya ha planeado embarazarse en este año o el año que viene es recomendable que pueda usar métodos de barrera como el preservativo masculino o el preservativo femenino incluso puede cambiar a los parches transdérmicos y esto no le va a afectar en nada así que si quiere concebir un bebé tranquilamente deje de tomar las pastillas los anticonceptivos orales utilice otro anticonceptivo porque es bueno es recomendado que toda paciente cambie anticonceptivo siempre para evitar muchas personas que toman un ejemplo estoy tomando anticonceptivo oral por un año dos tres cuatro cinco el mismo anticonceptivo muchas de estas mujeres a la larga no todas suelen presentar cáncer a la larga entonces por eso es la recomendación que se les manda a cambiar de anticonceptivo se les recomienda pero hay muchas mujeres que se acostumbran ya a este anticonceptivo dicen no me funciona me va bien no lo quiero cambiar entonces se arriesgan por eso en toda consulta ginecológica o obstétrica su médico le va a decir que es bueno que cambie un anticonceptivo que le cambie que pruebe cosas distintas de vez en cuando ya si usted presentó estos efectos es muy probable que para el siguiente mes los vuelva a presentar es muy probable entonces lo recomendado que yo le puedo dar es que cambie de método anticonceptivo que cambie y pruebe y pruebe otra cosa porque si ya presentó estos efectos secundarios la posibilidad que los presente nuevamente son muy altos no es que desaparecen de la noche a la mañana es por la carga hormonal que tienen todos estos anticonceptivos por eso puede usar lo que es como lo indicaba el parche el anillo vaginal puede incluso ponerse una T de cobre que no tiene carga hormonal la T de cobre porque también tenemos la T que tiene carga hormonal que es la T de la monogestral y esa no todo depende si está ovulando hay mujeres que tienen 43 45 47 años y todavía menstruan el hecho que esté menstruando no quiere decir que vaya a quedar embarazada tiene que tiene que estar ovulando la mujer eso se lo puede lo puede ver tranquilamente va a donde el ginecólogo y le dice que le realice un examen y este y el ginecólogo le indicará si usted aún está ovulando o si no está ovulando todo depende de la ovulación que tenga esa persona bueno ya eso el sexo principalmente el sexo lo pone el varón hay mujeres que creen que por el calendario de la noche y cosas así no el sexo netamente lo pone el varón siempre hay varones que han tenido cinco hijos varones toda su vida entonces por ende ese varón tiene más posibilidad de tener otro de concebir otro hijo varón el sexo siempre lo va a poner el hombre y dependiendo la mujer si quiere quedar embarazada es bueno que realice una consulta preconcepcional que vaya donde el ginecólogo que vaya donde los tetra y se realicen los exámenes pertinentes hay mujeres que no han podido quedar embarazada y nuestra sociedad es machista le echan netamente la culpa a la mujer cuando muchas veces la culpa es el varón lo que se puede hacer es hacer un espermograma el espermograma va a valorar la cantidad y la movilidad de los espermatozoides que tiene el hombre eso es lo primero que debe hacerse cuando la pareja no puede concibir un hijo antes de realizar los otros estudios en la mujer porque los estudios que se va a realizar en la mujer son muy costosos entonces por ende de entrada es un espermograma que se le realiza al varón ahorita ya no voy a dar bueno ahorita solo puedo dar las consultas por internet para fin de mes tengo que estar en Carchi trabajando allá me mandaron a Carchi y tengo que quedarme un año allá cualquier consulta se las puede dar por medio de internet no es lo mismo lógicamente no es lo mismo una consulta por internet porque muchas veces hay que ver usted me puede decir doctor tengo una secreción de tal color tal olor esto y no es lo mismo entonces siempre yo les recomiendo a los pacientes que hagan un poquito de esfuerzo y vayan con un médico para que el médico las examine las haga un examen físico directamente no, no es peligroso si quiere evitar el dolor de los pechos antes de menstrual le recomiendo que tome aines antiinflamatorios tres días antes de cada menstruación puede tomar la ibuprofeno de 400 miligramos cada ocho horas pero tres días antes y así va a evitar ese dolor del pecho que tiene eso también es por efecto hormonal de cada pareja de cada paciente hay chicas que cuando comienzan con la menstruación tienen bastantes cólicos bastantes dolores entonces lo recomendable para evitar todo esto es tomar antiinflamatorios orales tres días antes de la menstruación esto va a ayudar a aliviar bastante lo que es el dolor ya el examen que para ver si usted está ovulando tiene que hacerse la valoración de la ovulación que se conoce como seminograma como ven ahí en la imagen esto lo hace directamente el ginecólogo en distintos centros especializados no es el seminograma que es la valoración de la ovulación como ven aquí en la imagen los protocolos a seguir en caso la paciente sea infértil no no influye el varón por ende el varón puede incluso tener 50 55 años y puede dejar embarazada a una una muchacha la edad del varón casi no influye tanto lógicamente lo que va a influir es en la movilidad del espermatozoide ese espermatozoide puede venir con algún déficit puede venir puede venir un niño con algún problema cromosómico o la edad avanzada que tengas el varón por eso es recomendado que las tantas mujeres como varones si quieren concebir un hijo lo realicen antes de los 35 años porque pueden haber efectos secundarios tanto sea en la madre como en el en el feto si así es totalmente gratis se lo coloca en el centro de salud usted va al centro en el centro de salud le dan implantes inyecciones le pueden dar incluso lo que es los condones femeninos condones masculinos las pastillas orales la telecobre ya no están poniendo en los centros de salud pero lo que es implante si están poniendo hay implante de 3 y de 5 años yo les recomiendo siempre a la mayoría de las chicas que se pongan primero el de 3 años porque puede como los efectos puede darle dolor de cabeza mareo cansancio pérdida de peso entonces es preferible que se ponga el de 3 años son totalmente gratuitos en los centros de salud solo tiene que ir sacar una cita hay centros de salud que dan consulta libre demanda creo que en el centro de salud donde yo estaba en el divino niño todos los días jueves todos los jueves la obstetriz la obstetriz da consulta libre demanda solo tiene que ir temprano 6, 6 y media el guardia les da un turno y ese día se atiende a las pacientes que no han podido coger cita por la llamada telefónica entonces ese día pueden aplicar hablar con los tetras y decidir si quieren ponerse los implantes o deciden inyectarse o si quieren tomar anticonceptivos orales por eso no hay ningún problema ya como le indiqué eso es algo normal es totalmente normal no tiene que asustarse es por efecto de los anticonceptivos puede ser que el otro mes se vuelva a inyectar el anticonceptivo y no va a menstruación como la puede ver incluso estos anticonceptivos van a alterar lo que es la menstruación alteran el ciclo menstrual principalmente puede ver este mes menstruación el siguiente mes no puede ver o puede tener intervalos regulares puede incluso menstruar 3-5 días después de 3 semanas vuelve a menstruar 3-5 días son intervalos regulares porque todo anticonceptivo va a alterar el ciclo menstrual yo tengo un amigo que es ginecólogo no recuerdo exactamente la dirección de él tiene una clínica no recuerdo exactamente la dirección pero él tiene algunas maestrías algunas especializaciones y sí sí hay 6 ginecólogos muy buenos aquí en el Ecuador que pueden realizar este procedimiento pero no tengo ahorita a la mano la dirección no recuerdo porque no recuerdo que se se Ya, listo, no se preocupen. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, que tengan linda tarde. Hasta luego.